Senderos ecológicos, huerta y abono orgánico son algunas de las actividades de ECOGUAY, un grupo ecológico del Pacífico Vallecaucano al que la CBC apoya en sus procesos ambientales. Funcionarios de la CBC brindan constantemente acompañamiento a los diferentes grupos ecológicos de la región. Esta vez estuvo con el equipo ecológico ECOGUAY de Guaymía Buenaventura para seguir apoyando sus procesos ambientales. Con ECOGUAY ellos tienen tres marcos en los cuales vienen desarrollando. Tienen un sendero ecológico de conservación en el cual dentro del sendero tienen todo lo que tiene que ver con las huertas, todo el proceso de poder sembrar esa clase de semillas que les sirven para uso de sustento alimentario, pero también tienen abono orgánico y este ha sido uno de los pilares de ellos porque la idea es poder comercializar ese producto con los conceptos de producción más limpia que le hemos llevado a cabo a esa comunidad. El abono orgánico se convierte en una alternativa de manejo de residuos, ya que para su elaboración se recogen los desechos orgánicos de todas las viviendas de la comunidad y el equipo ecológico ve resultados en su comercialización. La reunión de hoy se trató de fortalecer el equipo ecológico especialmente en los temas de residuos sólidos, de abono orgánico que estamos preparando y ya lo hemos hecho, y la parte turística que vamos a manejar en el equipo ecológico. Ha sido una experiencia muy buena porque lo hicimos todo el trabajo de campo con las cosas que tenemos aquí mismo en la comunidad. ECOGUAY le apunta al ecoturismo, desean ampliar su sendero para tener un lugar de avistamiento de aves y en un futuro cercano ser una asociación comunitaria ecológica del Consejo Comunitario de Guaymilla para hacer investigación y conservación del bosque. ¡Gracias por ver el video!